¡Estoy feliz! Dime, la pastilla. Ahorita acabo de llegar, que ya sabe que me voy a tomar mi medicina, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a trabajar el libro, por eso les decía, tengan a la manito el libro y ábranlo en la página 178. Ya, porque... Ya, a ver, ya, listos chicos. Bueno, la última clase nosotros también trabajamos el libro, pero era con el tema de la igualdad de género, que vimos la última vez, ¿no? Hombres y mujeres iguales ante la ley. Hoy vamos a ver un tema que se llama los jóvenes, ¿cómo están los jóvenes comprometidos con el entorno social? Ya, los jóvenes, cuando nosotros hablamos de jóvenes, hablamos de una edad en que ya pasaron de la niñez, por ejemplo, ustedes ya son jovencitos, ¿no es cierto? Ya son jovencitos y por lo tanto ustedes tienen un papel muy importante dentro de la sociedad, no solamente dentro de sus hogares, sino que ustedes como jóvenes deben cumplir también algunas responsabilidades que aporten a mejorar nuestra sociedad. Por ejemplo, hay algunos jóvenes que se han integrado a unos grupos, ¿no? Dentro del barrio hay algunos grupos, entonces dentro de esos grupos los jóvenes tienen la misión de apoyar o de ayudar, en fin. Y no solamente ahí, sino también dentro de la sociedad entera, por ejemplo, jóvenes que están integrando lo que es el cuerpo de bomberos y ayudan de una manera voluntaria. Algunos chicos les encanta esto de pertenecer a los grupos sociales, otros en cambio prefieren quedarse como inactivos, como en pausa, como escondidos, no quieren participar, ¿no es cierto? Entonces, pero lo bueno sería que los jóvenes no solamente son el futuro de la ciudad, son también el presente. Por tal motivo es que los jóvenes sí deberían integrarse a algún tipo de grupo, pero cuando yo hablo de grupo me refiero de una manera muy sana. Ojo, no integrarse a esos grupos de pandillas ni nada por el estilo que andan por ahí recorriendo las calles sin ningún fin, sino con un objetivo. Hay grupos que trabajan de una manera sana dentro de las mismas iglesias, a veces se unen, no solo de la iglesia católica, sino de todo tipo de iglesias, y tratan de ayudar y de apoyar a los niños pequeños, a veces a los ancianos, a veces apoyan los jóvenes en las fundaciones para conservar el medio ambiente, a veces ayudan los jóvenes para fundaciones de animalitos y en fin. Entonces, eso es importante, pertenecer, porque como les digo, no solamente vamos a esperar a que ustedes crezcan y luego trabajen y ayuden a la sociedad, no. Desde pequeños, o sea, desde su edad más aproximadamente, ya deben ustedes tratar de ingresar o de insertarse a un grupo social que ayude a los demás, a las personas que necesitan. ¿Alguien de ustedes pertenecer? ¿Alguien de ustedes pertenece a la edad que tiene algún grupo? ¿O tiene algún grupo en el barrio? ¿Tiene algún grupo en donde pueden ayudar a los demás? No. La mayoría no, ¿verdad? Pero es importante que ustedes, vuelvo a repetir, de una manera muy sana, se incorporen a estos grupos que ayudan a la sociedad. A veces hay las mingas barriales y primerito están los jóvenes ahí incentivándoles para que todos se unan a las mingas. Entonces, por eso les digo, chicos, los jóvenes ya cumplen un papel muy importante en la sociedad. Ustedes no solamente es su función estudiar, estudiar y esperar a que sea el mañana para poder trabajar, no. Desde su edad, ya jovencitos, deben pensar en integrar algún grupo en su comunidad, no en la del vecino, sino en la suya, para que puedan apoyar o ayudar a gente que lo necesita, ¿no? Le voy a, decía, nos hablaba que de una forma voluntaria, sin esperar nada, porque si yo hago un favor para el bien de otros, no tengo que esperar nunca ser recompensado, ¿no? Si soy recompensado en buena hora, pero yo no tengo que esperar a que me paguen por hacer algo que puede beneficiar a la sociedad. Ya, listo, jóvenes, entonces les comparto el libro ahora sí, porque ayer es un poquito extenso y porque tenemos que analizar esta partecita de acá. Vamos a resaltar todos igualitos. Dice, ser joven en... ¿Esto, profe, en qué página? Estamos en la página 178. Compromiso social de los jóvenes. Resaltamos en donde dice, en los últimos años, las organizaciones juveniles del Ecuador y el mundo han iniciado reflexiones sobre lo que significa salud, trabajo, violencia, medio ambiente, educación, moda, tiempo libre, en fin, ¿ya? Más abajito resaltamos donde dice, a esto se suma que la juventud es una etapa del entusiasmo, donde se manifiesta más el optimismo y el deseo de cambiar la realidad. ¿Por qué es una etapa del entusiasmo? Porque ustedes, jovencitos, todavía están en una edad plena de disfrutar. No tienen enfermedades, ustedes son completamente sanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona va avanzando en edad, por lo general también va a los años, también se le van encima la edad y las enfermedades, ya no hay ese entusiasmo. Sin embargo, algunas personas adultas lo hacen. En cambio, una persona joven como usted tiene todavía mucha alegría dentro de usted, muchas ganas de vivir. Son jovencitos, recién están empezando a vivir. Y con esa alegría, con ese optimismo, es el deseo de cambiar la realidad. Le borro esta partecita. Bajamos. Por favor, todos iguales que les voy a revisar, ¿no? Acá abajo. Resalte. Los jóvenes representan un segmento social en el constante cambio. Existen varios lugares y organizaciones juveniles a lo largo del planeta. Acá abajito. Por ejemplo, el movimiento Yasunidos Ecuador. Está en Ecuador este movimiento. No sé si alguien ha logrado o sabe a qué se dedica. Dice, está conformado. Se dedica a cuidar el planeta. En su mayoría por jóvenes estudiantes, dice. Son estudiantes. Pero también lo integran campesinos, obreros y ciudadanos. Es un grupo ecologista. Entonces, como es un grupo ecologista, como dijo, como dijo Francis, se dedica a cuidar el medio ambiente. Dime, Leán. ¿Qué es un campesino? Los campesinos son las personas que trabajan en el campo. Por lo general viven también en el campo, ya. Entonces, como están en el campo, ellos ven la realidad del medio ambiente. Ellos viven directamente con el medio ambiente. Y de pronto ellos son los que más rápido se dan cuenta que el medio ambiente se está como deteriorando. Y los jóvenes de ese lugar del campo, también con personas de la ciudad, han organizado este movimiento ya unidos para conservar el medio ambiente. En la parte de acá bajito, un segundito. Déjame, me voy a borrar esto. Ya. Y miren aquí. Tenemos un grupo, ¿no es cierto? Miren. Este es un grupo de jóvenes. También está integrado por personas que los guían, que son los mayores. Ya, pero en su mayoría son, miren, son chicos pequeñitos, así como ustedes. Entonces, ya, a ver, ayúdame por favor ahí con la lectura, Elian, ¿qué dice? Acá arriba. ¿De dónde, profe? Aquí en esta partecita. Profe. Los jóvenes del mundo paralizan la ciudad. Para demandar una mejora de la calidad del medio ambiente para su futuro. Ya, del mundo, dice. Dime, Saúl. Me pueden repetir, o sea, lo que. Y te envío un poquito de esta parte de acá, ¿sí? De esta página te envío, pero ya. De aquí no te desiguales. De aquí ya te voy a enviar una página, una foto. Ya, entonces, miren. Es un grupo del mundo, dice. Jóvenes del mundo. Sí, no se les ve precisamente que sean del Ecuador, pero. Y tienen letreros también aquí de, en inglés. Entonces, estos jóvenes ya desde pequeñitos. ¿Por qué será que los jóvenes están preocupados por el medio ambiente? ¿Por qué será? Porque prácticamente a ellos les va a tocar vivir. De pronto las personas adultas ya se van muriendo, pero los jóvenes van quedando. Y ellos ven que a lo mejor el mundo que está tan contaminado es el mundo que quede para los hijos, para los nietos de ellos. Y eso no quieren. Quieren que quede un mundo sano. Entonces, miren aquí también donde dice, los jóvenes se sensibilizan y son parte de la campaña masiva de participación para salvar vidas. Hay jóvenes que se unen para rescatar a los perritos de la calle. A veces les ponen casitas en el parque, les llevan la comida y no los dejan tan solos porque ellos también son parte de nuestro mundo. Estamos compartiendo nuestro mundo también con los animalitos y tenemos que aprender a respetarlos y a quererlos. Si vemos un perrito por la calle, no lo dejemos ahí con hambre, algo de comer o algo, no sé. Hay personas que a veces compran perritos que cuestan 300, 400 dólares porque son de raza fina. Pudiendo ir al parque y cogerse un perrito de esos que está ahí botadito, lo baña bien, le pone un lazo y listo como nuevo. Entonces, no solamente esperemos en invertir y gastar tanto en un perrito, sino hay cuantos que lo necesitan y están por la calle. Entonces, los jóvenes, miren aquí en este gráfico, también se unen por eso. Vamos a resaltar esta partecita. A ver, Adriana, dime. ¿Algo que querías decir? Sí, sí. Este, hace años cuando yo era chiquita, mis abuelitas, yo vivo en un barrio, entonces aquí hay montones de perros. Entonces, en peculiar había una perrita, entonces la pegaba mucho, entonces mi abuelita la recogió y ahora vive con nosotros. Y ya está un poquito viejita, pero sí, sí sigue. Pero es feliz, ¿verdad? Y más que nada hay la tranquilidad de ustedes porque a veces los vemos por la calle y nos da, no sé, algo. Sí, tristeza, nos da tristeza de verlos y no poder hacer nada por ellos. Pero hay personas que aunque se hacen un esfuerzo y dicen, yo sí le voy a llevar a esta perrita a rescatarle y le voy a tener conmigo en la casa para que tenga una mejor vida. Incluso muchos gastamos en hacerlas esterilizar a las perritas para que no tengan tantos hijos botados por ahí por la calle. Igual, igual habían otros dos perritos que le daban pena, pero a ellas ya no los pudimos rescatar porque ha sido bien brava mi perra porque ya se ha sabido defender cuando estaba en la calle. Brava, no le gusta que venga ningún, ningún gato, ningún perro, que no se le acerque a nadie. Ah, ya. Bueno, pero el asunto es de que si pudimos ayudar, lo hagamos, ¿no es cierto? Lo hagamos, busquemos la manera de hacerlo. Ya resaltamos esta partecita que dice, los jóvenes son actores de diversos escenarios de la vida cotidiana, en hogares, colegios, canchas, barrios y parques. Entonces, más abajito, aquí, en el Ecuador se reconoce a la participación como un derecho. La constitución del 2008 incluye el voto facultativo para mayores de 16 años. Ya, o sea, solamente, a ver, en esto quiero que tengan claro una cosa, chicos. Solamente pueden desde los 18 años ir a sufragar, o sea, elegir el presidente y todo lo demás. Antes de eso, no, no son ciudadanos todavía, porque son ciudadanos a partir de los 18 años cuando ya tienen deberes y obligaciones. Y el principal deber como ciudadano es el sufragio. Ya, entonces nos bajamos un poquito más y acá dice, otras formas de participación juvenil ecuatoriana son la formación de grupos y organizaciones barriales. Ya, aquí es donde les digo que ustedes podrían integrarse si alguien, bueno, por el momento obvio no, pero una vez superada la emergencia, si nosotros queremos relacionarnos con otros jóvenes y poder ayudar, podemos buscar la manera de pertenecer a un grupo juvenil y poder ayudar a toda la comunidad. Dentro de la comunidad, o sea, de su ciudadela, hay a veces abuelitos que viven solos, completamente abandonados. A ellos se los puede ayudar, los grupos ayudan a ellos. Ya, nos pasamos inmediatamente a la otra hojita. Y aquí, los jóvenes en el mundo. Miren, esta chica de aquí, a ver, espérenme un momento, creo que no le cambie. Ah, se le cambié. Ay, no, me equivoqué. Espérenme un segundito, por favor. Ay, caramba, mi libro ya se puso sin querer trabajar, creo. Pero sigamos. En la otra página dice los jóvenes en el mundo. Ya, en el segundo párrafo dice, a lo largo del mundo se han conformado grupos de jóvenes. Grupos de jóvenes que se involucran de diversas maneras. Y ponen en acción sus ideas, hasta la palabrita ideas. Hasta la palabra ideas. Y ahí quiero que vean en esa hojita. Ahí están en el párrafo 3 y 4 el nombre de dos activistas. Y son adolescentes, son jovencitas. La una es sueca. Que realizó una manifestación por el calentamiento global. Porque no está de acuerdo en que la gente con las industrias contamine tanto el medio ambiente. Y la otra, dice Malala Yousafzai. Es una joven que también es bloguera pakistaní. Que a los 16 años levantó su voz para defender el derecho a la educación de las niñas. Porque en algunos países no, 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 ese derecho no existía. Solamente se educaban los varones. En Paquitán al menos, solo los varones. Ella ya pidió que también haya educación para las niñas. Profe, ¿podría volver a dictar, por favor? Dame un segundito, solo déjame ver si puedo cambiar la hoja para que puedan ustedes estar ahí igualito. No se cambien. No. Ya, a ver, les repito. La primera que dice la adolescente activista sueca. Abajito. Tras realizar ininterrumpidamente una huelga escolar por el clima. Esa es la primera. Y la segunda, en el otro párrafo, abajo. Malala Yousafzai es una joven activista y bloguera pakistaní que a los 16 años levantó su voz para defender el derecho a la educación de las niñas. Profe, ¿puedo repetir? ¿Qué estabas haciendo, Saulito, y esto repitiendo tres veces? ¿Qué pasó? Pero, ¿están en la página 180? Sí, lo que pasa es que estoy intentando cambiar de página y espérenme un segundito. Si ya le cambio, ya les puedo resaltar, ya. Eh, profe, pero mejor cierre la proyección y vuelvo a compartir. Ya lo hice, pero tampoco, a ver, ya cerré. Vamos a volver. Cierre el, ¿cómo se llama? Cierre la página y vuelvo a abrir. Ah, lo que pasa es que ahí sí tengo complicaciones porque mi internet es así como más o menos como el de Danae. lentísimo, 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 entonces, no sé qué es lo que pasa. Pero, ¿alguien de pronto puede ayudarme a dar la vuelta al libro? No, ¿verdad? Porque este está compartido solo por mí, creo. ¿Puede, Liz, pasar el control a alguna persona? Sí, profesor, puede ser. Puede, donde hay un control, puede poner a cualquier persona y que esa persona le controle su pantalla. A ver, Arianna, a ver, Arianna, ayúdame con el libro, entonces. Vamos a ver si así funciona. Usted tiene que compartir el libro y tiene que pasar. Usted tiene que compartir, Lizzie, le va a salir como un mouse y ahí tiene que pasar el nombre de quien quiere que controle su pantalla. A ver. O le pueden solicitar para que maneje. Ya, ya la encontré, Arianna, esperemos a ver si es que sí o qué. Ya, Arianna, ¿pudiste? Ya, dame, solamente dale la vueltita a la hoja. Porque necesitamos trabajar esa partecita de ahí de ley escribiendo. Ya, a la otra hoja, a la que sigue. No. Ya, no sé, no hay cómo, pero bueno. Chicos, no nos vamos a detener, por eso sí es que vamos a seguir nada más, ya. Siempre tengo complicación al dar la vuelta a la hoja del libro. Profe, vaya, vaya, arriba, y ahí estás a la control de otra persona. Ya, lo que pasa es que Arianna ya tiene el control, pero no, tampoco no. A ver, ya a ver, Emilia, a ver si. A ver, profe, yo, ahí está. Ya lo solicito yo. Ya está, pero nada. No. Ok, ya está. Ya, ya, ya está. Tampoco da la vuelta a la hoja. Lizzy, ¿no podría mandar el enlace del libro y otra persona comparte? No, no puedo mandar el enlace porque el enlace del libro lo tenemos en clave. Solamente nosotros podemos manejarlo por medio de la plataforma. Pero bueno, chicos, no hay ningún problema. A ver, en la página siguiente dice, observa el diagrama. Vamos a continuar, ya dice, observa el diagrama de constelación de ideas sobre el tema de la participación de los jóvenes en el mundo. Entonces, donde dicen jóvenes, a ver, llega hasta la página 181, ya. Ya, profesor, ha habido que refrescar la página. Ya. Listo, entonces, para otra ya. Ya. Página 181. Esperemos un ratito. Ahí está el cuadro que dice necesidades, jóvenes y temas de interés, ¿no? Entonces, los jóvenes, primerito. ¿Qué es lo que queremos los jóvenes para el futuro? ¿Qué queremos los jóvenes para el futuro? Lo mejor. Ya, muy bien. Construir un mundo más justo y mejor para vivir. Eso van a escribir ustedes ahí. Construir un mundo más justo para todos. O sea, en qué parte. ¿Tienes necesidades? ¿Tienes necesidades? En donde dice jóvenes, aporte al mundo, dice, ¿no? En esta partecita de acá, aquí. Ahí vamos a poner. Construir un mundo más justo, aquí. Sí, eso es lo que nosotros vamos a aportar. Todos igualitos. Construir un mundo más justo para todos. Para todos. No se atracen, por favor. Y a construir un mundo más justo para todos. Acá arriba donde dice necesidades, necesidades. ¿Qué necesitamos los jóvenes para construir un mundo más justo? ¿Qué necesitamos? Que las otras personas nos apoyen. Ya, muy bien. Necesitamos el apoyo de otras personas. Entonces, aquí donde dice necesidades. El apoyo de los mayores sería en este caso, ¿no? De personas que ya tienen experiencia. Entonces, el apoyo de mayores. Su experiencia. Eso es lo que necesitamos. Ahora con letra flaquita. Ya. Temas de interés. Para construir un mundo más justo para todos, necesitamos que los mayores nos apoyen. Pero, ¿qué temas exactamente es lo que nosotros necesitamos cambiar? ¿Qué exactamente? La discriminación. Ya, entonces, menos discriminación. La mujeres, el feminicidio. Ya, muy bien. Entonces, eso se llaman problemas que afectan a la sociedad. Que afectan a la sociedad. Entonces, puede ser de todo. Discriminación. Puede ser temas de medio ambiente. Puede ser temas de todo. Lo que nosotros es lo que queremos es cambiar el mundo. ¿No es cierto? Pero con el apoyo de las personas que tengan experiencia. Problemas que afectan a la sociedad. Todo puede ser medio ambiente. Empezando por el medio ambiente que es lo más afectado hoy en día. Les espero ahí un momentito. Bueno, hasta eso vamos a llenar esta preguntita de acá que dice. Aquí. Explica con tus palabras tu punto de vista sobre el rol de los jóvenes en la transformación de su localidad. Ustedes han visto de pronto jóvenes en su comunidad trabajando por algo. ¿Quién sí ha visto? No, nadie. No hay jóvenes. Si ven, entonces, ustedes podrían tener una buena iniciativa de formar un grupo que pueda ayudar. Pero, por lo general, los jóvenes, yo aquí en mi barrio he visto que sí hay jóvenes en la iglesia. Y que ellos colaboran mucho cuando se trata de las mingas barriales. Entonces, yo los he visto a ellos limpiando las veredas, limpiando el césped del parque, todos esos lugares. Entonces, vamos a poner ahí colaborando o colaborar con las mingas barriales. Profe, ¿sabe que vuelta en mi barrio cuando, bueno, casi siempre, también están unos chicos con piercings, o sea, como que si parecieran ladrones, pero no son, pero igual dan como miedo porque se visten así como si fueran ladrones. Pero no son, igual se fueran en no sé qué lado, así, pero sí dan miedo a veces. Bueno, sí hay de todo tipo de grupos, sí hay. En realidad, a veces, bueno, pueden ser, ¿no?, que se unen por ahí para estar compartiendo alguna cosa. No sé qué pueda ser, pero en todo lado hay ese tipo de grupos, en todo lado. A veces, sí, nosotros les vemos y emitimos prejuicios y decimos, sí, esos son ladrones, no, vámonos nomás por otro lado. No sabemos de qué en realidad sean, ¿no? Pero lo importante sería de que existan grupos que apoyen ahí a la comunidad. Existan buenos grupos que apoyen a la comunidad. Yo también he visto por ahí unos grupitos así medio raros por ahí que cuando los veo venir rapidísimo me cruzo al otro lado. Aquí hay una frase importantísima que dice, un niño, un maestro, un libro, un lápiz, ¿pueden cambiar el mundo? Es una frase de Malala, miren, aquí está. Malala fue más o menos así como un líder pacifista que ayudó a recuperar los derechos de las personas que antes eran esclavas, como los negros, así como Mahatma Gandhi más o menos, ¿ya? Entonces, él dijo esta frase que decía, un niño, un maestro, un libro, un lápiz, ¿pueden cambiar el mundo? ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Qué es lo que quiso decir en esa frase? ¿Qué quiso decir? Con la educación podemos mejorar el mundo. Muy bien, exactamente. La educación está aquí, miren. Esa palabrita quiere decir educación y cultura y eso sirve para mejorar el mundo. Por eso la importancia de prepararnos y de estudiar. Entonces, vamos a poner ahí, así mismo como dijo Dana, vamos a poner. La educación y la cultura. No puede, sino ayuda, tenemos que estar seguros. Ayuda a transformar al mundo. A transformar al mundo y elimina barreras sociales. ¿Ya? Elimina barreras sociales. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. Entonces, escúchenme. Esta página todavía no la vamos a subir al internet. Perdón, al portafolio digital, porque todavía nos falta una pregunta que esté en la parte de abajo. Y que la vamos a resolver la clase. Qué bien. Ahí la vamos a resolver. Bueno, entonces, esto de aquí sí, por favor, terminen de hacer por el tiempo, chicos. Este, profe. Dime. Una pregunta, ¿y qué vamos a hacer el día de mañana en el proyecto? En el proyecto, perdón, tutorial. En el proyecto. A ver, todavía no tengo especificado una tarea de lo que vamos a hacer, pero ya en la tarde les envío un mensajito al grupo de juniors para estar preparados. O, a su vez, ustedes me pueden ayudar también con una idea como la otra que hicimos. Pero, ¿qué? Saurito, ya mandé la foto al grupo de juniors y copias del día de mañana. Y también, o sea, también, o sea, necesito también la página 180 en la trasez. Un ratito, ahorita mismo les envío igual al de juniors porque sé que hay algunos chicos que por ahí se atrasaron. Ya está. Listo, jóvenes. Entonces, el día de mañana. Espérenme un ratito. Ustedes, el día de, a la siguiente hora, ¿tienen clase o tienen hora de texto? Hora de texto. Hora de texto. Hora de texto. Ya, listo. Entonces, hora de texto. Entonces, jovencitos, vamos a hacer una cosa. Vamos, no, no, vamos de una vez a terminar. Esta parte de aquí que solamente es un gráfico, nada más, ¿no? Y que es creado por todos. Dice un afiche para que los jóvenes vamos a crear un afiche, ¿ya? Sobre, dice, los aportes de un programa radial dirigido por jóvenes. Pero sobre todo es sobre la educación. Así que entre todos vamos a crear un afiche que sea propio del grado, vamos a suponer, ¿ya? Yo me imagino así más o menos. Voy a, a ver, cómo, ya. Bueno, a ver, podría ser, como estamos hablando de educación, podríamos ahí primerito dibujarle a un libro. Ese es el símbolo de la educación casi siempre, ¿no es cierto? Un libro abierto. El símbolo de conocimiento y en fin. Bueno, ¿qué más le podríamos poner nosotros a ese libro? Haciendo de cuenta que son jóvenes, ¿qué más? Bueno, yo les dije que un libro significa educación, conocimiento. ¿Qué más le podemos poner al libro? Es un afiche. O sea, es como un tipo de, es como un logotipo. A ver, ideas. Ideas, ideas, chicos, rapidito. Sobre todo de los estudiantes que no están participando. A ver, Leidy, ¿qué le podríamos poner aquí al libro? Si estamos hablando de un afiche, de un logotipo. Un libro es conocimiento. Pero, ¿qué más? Ustedes los jóvenes, ¿qué, qué, qué es lo que, qué piensan sobre esto? Podría ser como un lápiz para escribir las ideas. Un libro y un lápiz. Muy bien, ya. ¿Qué más para escribir las ideas? Dice ya. ¿Qué más le podríamos poner a este logotipo? A mí se me ocurre ponerle, por ejemplo, un sol en esta parte de aquí. O un medio sol, algo así. Un sol. ¿Por qué? Porque el sol simboliza la grandeza. Como ustedes son jovencitos todavía, entonces algo así como que la grandeza, la lucidez, las ideas. Ya, un sol, un libro, un sol, un lápiz, ¿qué más? Los jóvenes por lo general tienen ganas de, no sé, de explorar algo nuevo, de volar. Entonces, como en ese sentido, también le podríamos poner en esta parte de aquí unas alas. Unas alas, ¿no es cierto? Porque como jovencitos ustedes siempre están en eso pensando. No miden a veces los peligros, pero están siempre pensando en innovar algo. Entonces, podríamos ponerle unas alitas. ¿Qué más le podríamos poner? ¿Qué más le podríamos poner? A ver, ideas. Este, le podríamos poner este, un niño leyendo. Bueno, pero aquí el libro ya simboliza más o menos eso del conocimiento. Si hablamos del medio ambiente, ¿qué le podríamos poner a ese símbolo? Un árbol. Un bote de árbol. Sí, le podríamos poner a árbol. Le podríamos poner algo sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Que también hablamos de medio ambiente. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a poner aquí una especie de arbusto para que, para que esté de acuerdo con el gráfico de arriba. ¿Ya? Entonces, más o menos así es un logo, pero un logo tiene significado, no es de dibujar por dibujar. A ver, Mauro, ¿qué simbolizaba el libro? Para nosotros. Conocimiento. Ya, muy bien, el conocimiento. Listo. ¿Qué significa, Martín, el lapicito que está acá? Escritura. Ya, muy bien. Escribir nuestras ideas. El sol, ¿qué significa, Camila? Alegría. La alegría, las ideas, la lucidez. Dana, ¿me querías decir algo? A ver, ¿qué significa? Podría, podría haber como que un pájaro que simbolice la libertad y hace más referencia a la libertad de expresión. Ah, sí, claro que sí podría ser. Pero también aquí, recuerden, ya están estas dos alitas. Muy buena la idea. Están las dos alas que ya a la vez significaría dejar volar también la imaginación en los jóvenes. La libertad significan las alas, ¿no? Las alas, la libertad, la libertad de expresión y todo lo demás. Profe. ¿Qué significa aquí, Adabella, el césped que está en la parte de abajo? La naturaleza. Ya, el medio ambiente. Entonces, si ven, en este gráfico ya está casi relacionado todo lo que un joven necesita, ¿no? Todo lo que un joven necesita está ahí. Entonces, chicos, esto está en la parte de abajo. Dibujen en la última pregunta cuatro. Y yo el día de mañana, chicos, les voy a revisar ya terminada esa página. Les envío también esa al de, al de Junos. Listo, dejo de compartir. Profe. Sí, dime. Yo le quería compartir una idea para hacer un niño en tu teoría. Ya, ¿de qué? Pero entonces nos envías al grupo, puede ser, Arianna. Es que tenía que ir para compartirle, porque era de helado o algo así. Profe, cada vez que así se lee, no le valgan las páginas, reinicie la página o plaste F5. Ya, gracias, eso haré. Entonces, Arianna, por favor, envíame a, envíame por favor a mi WhatsApp. Ah, pero tú no tienes, no tienes tele. Mi mamá salió. ¿A qué horas llega? Chuta. Es que salió con mi abuelita. Pero es que envíame ahorita, entonces, por el tiempo, envíame el link aquí al grupo. Ya. Ya. Y los demás chicos, ya saben que mañana les reviso esta página terminada, la 181. En tutorial les voy a revisar la 181 terminada. Ya, chicos. Y otra cosita, por favor, este, hoy día tienen recuperación de qué? De, 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 de gramática con la profe Lu. Sí, profe de gramática. ¿Quién no tiene recuperación de gramática? Todos tienen, ya, los que no tienen y todavía no les he revisado el portafolio digital. Ah, no, pero es que igual, chicos, no puedo porque la profesora va a entrar con el link. El día de mañana en recreo les voy a revisar a los del otro grado que todavía no está revisado el portafolio digital. Ya, chicos, con esto nos vemos. Pasen bien, cuídense mucho, jovencitos, cuídense y mañana, el día de mañana. No, no, no.